a la gente, por ahí atacarla, que va a perder su libertad, va a perder su poder de decisión, va a terminar siendo esclavo, tirar la manzana con eso. Bien, está. ¿Cómo es su nombre? Alberto. Alberto. Está perfecto Alberto, gracias por darnos su opinión. Alberto, miren, nosotros tenemos otra opinión, bueno, creemos que el tema del control es fundamental, fundamental, nos importa muchísimo y lo decimos siempre, pero estamos convencidos que si hacemos hincapié solo en el control no vamos a conseguir la firma, justamente. Porque no es algo que le llegue al grueso de la gente. Al grueso de la gente lo que le llega es que le vas a tocar el bolsillo, que le vas a sacar plata. Entonces, nosotros decimos todo en las charlas, porque no venimos 90 kilómetros para hablar 5 minutos e irnos. Para eso yo me filmo, hago un videito de 5 minutos para que se haga viral, para que llegue por WhatsApp y todo el mundo tenga lo fundamental. Pero después, cuando venimos a dar charlas, como dice Martín, ya tenemos gente que le importa el tema y podemos abrir el panorama y podemos ponerles todas las piezas para que se armen un puzzle. Después cada uno tomará lo que le sirva. Usted como liberal tomará otra cosa, otras personas estatistas tomarán otra. Por ejemplo, yo le voy a dar otra lectura. A usted me decía en un momento, a mí que me importa el Banco República, a mí que me importa es que no se cambie un monopolio por otro. Tiene razón, nosotros no está... Por eso es lo bueno de abrir este tema. Y por eso yo en un momento, cuando alguien dijo... ¿Cómo fue en un momento que alguien dijo lo del tema de perder...? Que yo dije, no, lo principal es la filosofía, el tema filosófico. Acá es la pérdida de tu libertad. Para decidir, la pérdida de qué hacer con... Ah, ya recuerdo, ya recuerdo. Lo importante no es que en el interior no haya la infraestructura tecnológica. Lo importante es que tú pierdas tu libertad de elección. Y acá es lo mismo. Acá no importa si es para un Banco República, si estoy de acuerdo contigo, o un Banco Privado. Acá lo importante es la pérdida de libertad de todos. Y lo venimos machacando. Y lo venimos machacando. Nosotros no estamos con el gremio de la República. Te digo más. A EBU, el gremio de los bancarios, apoya la bancarización obligatoria. Mirá cómo es la cosa. Y los va a matar a los bancarios. ¿Sabés cómo va a arrajar gente? ¿Va a matar gente? Pero los bancarios tienen su gremio. Votaron a EBU. Votó a apoyar la bancarización obligatoria. ¿Vos te creés que tenemos al menos los empleados del Banco República haciendo campaña y poniendo un mango contra esto? ¿Ya les está haciendo daño? No. Cada uno juega la suya. Cada uno en este país protege su chacrista. Entonces, nosotros venimos, y entiendo que pueda no parecerle bueno el planteo nuestro, pero ese que nosotros consideramos que es el mejor, es venir a ampliar el panorama. Y nosotros no queremos que cambie, no queremos... Le digo más, le digo más. Pueden haber personas de izquierda, socialistas acá, o ex votante del frente, o inclusive colorado, ballista, estatista, que si fuera todo del Banco República, lo apoyaría. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Que si estuviéramos todos obligados a trabajar con el Banco República, o sea, que todo sigue igual, ¿no? Como es hoy. Nos obligan a bancarizarnos, pero con el República lo apoyarían. Nosotros no. Porque nosotros vamos por la libertad. A mí no me importa que sea con el... Por eso les digo que cada uno tiene su cabecita y su ideología política. Nosotros no. A mí no me importa que sea el República que esté detrás y que estemos obligados a trabajar con el República. Pero también lo digo, que están destruyendo el República para mucha gente que toda la vida fue de izquierda y que creyó que con este gobierno iban a defender a las empresas públicas. Y después vendemos a Pluna, después vemos el Banco República. Ancap. Ancap, OCE, o sea, OTE. Porque yo en mi casa no puedo tomar agua de la caricia. Yo tengo que comprar agua. Ahí se hay privatización del agua. Ustedes ponemos los molinos de viento. Volvemos los Fernández que mataron el Free Pool y después con plata que no pagaron al Banco República metieron los molinos de viento. Con plata nuestra. Van molinos de viento privados. Privados. Que nosotros tenemos que pagar en la electricidad y estamos obligados a pagar esos molinos de viento privados. Entonces, está habiendo una connivencia, una conjunción. Se están uniendo públicos con privados para cagarnos a todos. Entonces, a mí los estatistas y los liberales, a mí lo que quiero es que vivamos bien todos. Busquemos la forma. Pero esto no es vivir bien. Esto es la mano pública con la mano privada cagándonos a todos. ¿Algo más? Gracias.